Mi fecha límite se acerca. La reportera quiere quedar. Y Kawakami está al máximo nivel para lo que nos sirve. ¿Por qué podemos quedar contigo si ni siquiera estamos enrollados contigo? Andy, veste por ahí. La reportera quiere quedar y no hay mucha más opción esta noche, me parece. ¿Podemos jugar a los videojuegos que me subirán alguna estadística? ¿Podemos quedar con la reportera o jugar a la consola que está muerta de risa o pescar? Y creo que a lo mejor lo dejamos por la mañana. ¿Cuántos días faltan para el jefe? ¿Seis días? A lo mejor podemos hacer un día más. El DVD está visto. El DVD está devuelto. Le puedes pedir que haga café, ¿sabes qué? No es mala idea. ¿Quedamos con la reportera o hacemos otra cosa? Ahora que lo pienso, pedirle a Kawakami que haga esto no sería una mala idea. Dios, es la primera vez que me dicen esto. Nunca le he pedido que me haga café. ¡Hazme café! Llevemos a Kawakami, aunque ya no se supone que se encarga de estas cosas, pero que lo haga. Eso debería salvarnos algo de tiempo. Vamos a llamarla. No gastes los granos de café, ¿entendido? Me voy a ir a casa. Reportera, reportera, reportera. Tenemos juegos de proficencia, tal vez. Es Kawakami o eres tú. Ya dejé mi trabajo, pero todavía puedo aceptar peticiones tuyas, ¿sabes? Creo que era tu único cliente. Iré allí de inmediato, espérame. ¿Has conservado el traje? ¿Has conservado el traje? No decías que habías renunciado a tu trabajo, sigo sin comprender por qué no hicimos bien tu último enlace. Que te den. Siento hacerte esperar. ¿Quieres que te haga algo de café, verdad? Oh, ¿este traje? Sí, este traje. Renuncié al trabajo, pero la gente no puede ver a una profesora viendo a su estudiante por motivos personales. No me pueden descubrir, ¿sabes? Espero que no te importe que me vistas así cuando vengo a verte. No, de hecho era mi idea que te vistieras así cuando vinieras a verme, pero da igual. No me cobras por esto, ¿verdad? ¿Me cobras ahora? Da igual. Reportera. Aunque tal vez deberíamos comprobar qué juegos tengo. Creo que se puede ver qué estadísticas me suben. Dejarme comprobarlo. El nuevo partido de Mr. Seed, el futuro unido, ha enviado una moción de censura ante el gabinete actual. Fue aprobado por mayoría, lo cual llevó a la disolución de la casa. Supongo que sea como el Senado. Se espera que haya unas elecciones antes de que termine el año y cada partido ya ha empezado a prepararse. Uh, parece que va a haber una elección. Me pregunto quién va a ganar. ¿Tú quién crees que va a ganar, gato? Vamos a jugar a un juego. Agallas. O Encanto. Así que esas son nuestras opciones. Vamos a quedar con la reportera por hoy, pero por lo menos ya conocemos nuestras opciones. Agallas o Encanto. No recuerdo si hay más juegos después. Agallas es una buena opción. Encanto ahora mismo evidentemente no. Sé que vienes aquí mucho, no me importa, pero echa un ojo. Comidas o Kumura. Eso fue inesperado. ¿Todavía estás con eso? Y entonces tu director se suicida. Sí. No sospecha nada en absoluto. El público le echa la culpa a los órdenes fantasma por ambos incidentes, pero algo no cuadra. Tal vez se me esté pegando de ti, pero supongo que una periodista tiene que preguntarse, tiene que dudarlo todo. He estado... Atascada, atrapada en el trabajo últimamente. Así que no... He comido ninguna comida decente. Ojalá pudiera ir a comer sushi. Ahora que tengo mi paga extra. Oh, me ha salido información sobre los órdenes fantasma. Siento que puedo mejorar el enlace social porque tengo a Incubus, bla, bla, bla. El enlace no va a subir todavía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con olla? ¿Qué remedio? Es que no va bien el live stream. A mí no me está dando ningún error. No sé, pero ya hay varia gente que lo ha dicho. Tal vez debería invitarla a comer sushi caros siempre que no pague yo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo de caro? ¿Quién paga? ¿Invitarla o no invitarla? ¿Le invito a comer sushi caro que vamos a ir al mismo sitio caro de siempre? ¿Qué pasa? Sí... Pagamos a pachas, eh, como mucho. Ya veo, una tienda de sushi en Ginza, eh. Hay una tienda... Ah, es verdad, vamos a veces a la tienda de sushi, es cierto, es cierto. No lo recordaba. Fuimos allí con el... Con... Yusuke y eso. Suena bien, vamos Te invitaré, por supuesto Ah, menos mal Todo lo que no sea gastarse Todo lo que sea no gastarse el dinero es bien recibido Me han dado la paga extra Así que voy a Coger algo del Susi más caro hoy Venga, no te cortes Pide lo que quieras Eso no se lo dice de verdad a un adolescente Que se lo toman en serio Y piden extravagancias Piénsalo como un agradecimiento Por la información que me has dado Aparte, me gustaría Comer comida normal de vez en cuando También, ¿sabes? Vamos a que suba Que no baje el ánimo Pero cuidado con el alcohol, ¿vale? Comida normal Solo hay un restaurante normal Uno de Susi y uno de lujo Ah, no, el de Ramen también Es Ramen el otro al que vamos Con el que nos enseñó Ryuji Creo que era de Ramen Supongo O algo similar Pero no te pases con la bebida, ¿eh? Venga Que no pare la cosa Alcohol a casco porro Que fluya Del vino Ah, sí, tienes razón Vamos a asegurarnos De que Nos preparamos Y nos Conseguimos energías Para nuestra siguiente Misión Ok, invito yo hoy Haz lo que quieras Wow, has comido un montón Supongo que es normal Para un crío de instituto Tendré que Hacer que me lo pagues Con más exclusivas Cuento contigo Bueno, supongo que deberíamos irnos Vamos A coger Susi para llevar Y pasar por donde Era la chan Oh, no sabía que podías comprar esto Un recuerdo Y eso siempre es bueno Muy bien Te lo voy a dar como regalo Ahora Tendremos Una pieza De un set Un Una taza de Susi Porque Moog es taza Se supone Oh, tengo algo que a Oya le podría gustar ¿Qué opinas de los abanicos? Creo que es lo único que tengo Debería dárselo como regalo Tengo un abanico como de cerezo ¿Qué opinas de...? No tengo otra opción Así que... Era para Yusuke Pero no le puedo dar las cosas No tengo nada más No voy a perder enlace social Así que... ¿Qué opinas del abanico? Oh, un regalo Es tan amable de tu parte Lo acepto, gracias Creo que es genérico Pero... Le gusta decentemente ¡Yu! Siento que he conmovido el corazón de Oya Un poco No era para ti el regalo Pero ha funcionado No tiene por qué saberlo Siento que mi vínculo va a mejorar pronto Maravilloso Puede que hubiera mejorado Aunque no le hubiera regalado nada Pero da igual Es una pequeña victoria Lebrarnos de mierda Que teníamos cogida por ahí Gracias por lo de hoy Cuento contigo Para que me des más información Yusuke se quedó sin abanico Pues que lo hubiera cogido Que hubiera querido regalos Gracias por esperar Aquí tienes Café maestro Creo que lo ha hecho además cojonudamente bien Muy bien Nos vemos luego Pues mira Para lo que nos ha servido No nos ha cobrado, ¿verdad? Porque creo que no nos ha cobrado Vamos a abusar de su confianza Cada vez que podemos Llamemos a... Tendremos que aprovechar En el nivel 10 De alguna forma Vamos a enviar la tarjeta de visita al 18 Tenemos menos de una semana Gracias Me estoy poniendo nerviosa Sé cómo te sientes Se te ve en la cara Protagonista Nerviosísimo Estará todo bien Lavandería es verdad Tengo que lavar ropa Madre mía Nos vamos a aprovechar de Kawakami muchísimo Y no me lo voy a lamentar Ella... Sabe lo que hizo Así que eso No quiere Foyiske Pues a trabajar Como no trabaja en todo el enlace social No pasa nada Todo va a salir definitivamente bien Sabía que dirías eso Es tan fuerte anime Tengo que ser más como tú Esta misión determinará nuestro destino Tenemos que tener éxito No importa cómo Y definitivamente no te preguntes Qué hago todos los días Que no quedo contigo, Anne Confía en mí Ah, es verdad El protagonista tiene nombre oficial ahora Y era un nombre feísimo No me acuerdo cómo se llamaba Era... Ren Amamilla ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Os gusta oír vuestra propia voz? Yo no lo sé Pero tú bastante ¿Alguna vez habéis oído vuestra propia voz grabada? ¿Estuvisteis sorprendidos? Todavía sí Siempre suena raro Es porque cuando oís vuestra voz Normalmente lo oís La oís a través de vuestro hueso Sí Hace eco Oís el propio eco de vuestra voz Y suena siempre más profunda La voz que oís en una grabación Os hace sentir Incómodos Y... La voz que oís En una grabación Que os hace sentir incómodos Es sin duda vuestra propia voz Ahora Apoyeces Kun ¿Alguna vez has oído la voz de alguien por teléfono Y os... Y... ¿Te ha parecido extraña? ¿Sabes que cuando oyes la voz de alguien Sobre el teléfono Suena distinto de su propia voz? Es más lenta de lo normal El... El timbre Es más Bajo de lo normal Es más Agudo Perdón Más ¿Qué es lo contrario de agudo? Más grave Se oye más grave de lo normal O está Altamente procesado Suena como Robótico Básicamente Pero esta es fácil Está digitalizado Está digitalizado 100.000 Esto no hace falta ni mirarlo Estoy impresionado Es correcto Prácticamente Ni siquiera es su propia voz Ya Para transmitir datos Los teléfonos móviles Utilizan una cierta Forma de De encriptación Para De Decodificar tu voz En Información digital Y cuando el teléfono utiliza esos datos Para volver a montar Por así decirlo La voz Solamente puede hacer Lo que puede hacer No puede hacer milagros ¡Wow! Sabía eso Es como si Supiera algo sobre Ondas de sonido Y esas cosas Tal vez debería Preguntarle Si puedo Pedirle las notas ¡Wow! Tienes que ser realmente listo No, es porque Ya digo El procesamiento de audio Sí que sé un poco Ah, ya tenemos la inteligencia No me hacía falta esto Da igual Oh ¿Creéis que seríais capaces de distinguir si oyerais a una computadora hablando? Siempre que Perdona Ok Siempre que el tono y la entonación encajaran El cerebro del que lo escucha Llena Las otras diferencias Hace Como que asocias la voz que oyes a la voz de la persona Porque Por las similitudes Pero que no es igual realmente La mayoría de nuestra comunicación se basa en asunciones Sí, mi voz suena con maullidos para la gente que no me conoce Ah, las asunciones son peligrosas Sí, no asumáis cosas Es malo Pero bueno Vamos a ver si hacemos un enlace social más Y lo vamos dejando ya Se supone que tenemos que enviar la tarjeta Que da en seis días Ya lo sé Ya lo sé No termina esto nunca Como siempre Parece que voy a tardar menos con los enlaces sociales Pero siempre Estás ocupado Pues no ves que sí, chiquillo ¿Qué vas a hacer hoy? Futaba Eso a lo mejor me interesa un poco más Makoto quiere quedar Haru sigue sin querer quedar Futaba quiere quedar Y Takemi quiere quedar La doctora Futaba Ambas a nivel 8 Makoto a nivel 7 También sube de nivel tan rápido Me sorprende Y el chiquillo a nadie le importa La lotería Mierda Eso es verdad Pero doctora Makoto O Futaba O al chiquillo que le den Honestamente Que le den al chiquillo Tiene buenas ventajas Que le den El resultado La lotería es Punto suspensivo Felicidades Has ganado una tontuna 300 yenes Santa madre de Dios ¿Por qué seguimos echando a esta cosa? Porque pienso volver a hacerlo Que lo sepáis Ahí va Otra vez El 19 Sí, seguro que toca Siempre toca Pero 300 yenes Que a nadie le importa Makoto Makoto ¿Tenía algún libro que devolver? Eh, da igual Me lo quedo pa' mí Todo lo que vamos a hacer Es esperar Hasta el día Del asalto Este Hermana del robo No debería preocuparme Por ello Lo de siempre Oh Eiko decía Que tenía que pedirme Un favor Pero lo he estado Dejando para luego ¿Crees que podrías Venir conmigo a verla? Siento que puedo mejorar El enlace social Vamos a ello Es bueno Tomarse un descanso De vez en cuando Gracias Me alienta Me alivia Saber que estarás ahí conmigo Nos está esperando El Big Bang Burger Vamos Ya me he comido Todo el menú que tenía No hay nada que me sorprende Allá ahí En el Big Bang Burger Aparte Nos han cerrado esto Después de que muriera el padre Así que ¿De qué querías hablar? Bueno Me estaba preguntando Si tal vez Me pudieras prestar Algo de pasta No es mucho Pero Lo necesito Como ahora mismo Te lo devolveré Honest De verdad Porfa A mí no me mires Yo no tengo dinero Tengo 200.000 yenes Pero No has oído eso Soy pobre ¿Tiene esto Algo que ver Con su casa? Ajá Se le cayó Una botella Súper cara De saque En el trabajo Así que el club Le ha estado haciendo Que pague por ella Pero necesita ayuda Está mintiendo Aiko No le des dinero Él no está mintiendo Sé que Estás en plan Tan raro Con 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 el hecho De que Sea un Ya digo Como encargado No es encargado No sé exactamente La palabra Pero sí Es como encargado En el local ese Pero a mí Su casa no es así Es realmente gentil Y honesto también Incluso me llama Princesa Soy Y soy a la única Que se lo dice ¿Sabes? Dice que es Porque soy especial Así que te llama A su princesa Especial ¿Qué es lo que opinas Anime Kun? Opino que no sé Que estoy haciendo Yo aquí Le dice eso A todas Así es como Te atrapa No estoy seguro No, en serio ¿Qué hago aquí? Anfitrión Tal vez Queda mejor Así es como Hace que Como te atrapa Estoy de acuerdo Creo que la primera Era mejor En este caso Eso se lo dice A todas De hecho Todas las chicas Que le dan dinero Son su princesa De esa forma Nunca puede equivocarse Con los nombres El otro día Porque fue hace muy poco Su enlace No se confundió Ni una sola vez Dijo repetidamente El nombre de la Dijo repetidamente El nombre suyo El nombre de la amiga Que a mí se me ha olvidado ya Creo que es Aiko O algo así Aiko Casi No le acuses De esas cosas No tienes ninguna prueba No Te equivocas Con eso Tienes razón Pero ¿Preguntaste a alguien En el club Sobre la botella rota? Bueno No Me dijo que no hablaras Con ellos de eso Es demasiado orgulloso Para que vaya Llorándole a su jefe Por favor Makoto Eres la única persona En la que puedo confiar Todas mis otras amigas Prefieren centrarse En la Academia Y en los exámenes De De entrada A la universidad Que Que ayudarme Que hacer tiempo Para ayudarme Curioso Tú no eras la empollona Makoto ¿Cómo es que no estás estudiando? Y quién sabe Lo que dirán mis padres Si intentó Pedírselo a ellos Por favor Incluso un poco Creo que deberías Terminar tu relación Con él Si no Pones fin a esto Puede que intente Arrastrarte Forzarte A Alguna línea de trabajo Sospechosa Oh Ya me ha dado un trabajo No es nada raro Sin embargo Solamente es servir Bebidas en su bar Para ayudar En un bar En un bar No ha dicho en el suyo Para ayudarle a pagar Por esa botella rota Dice Que seré la número uno Enseguida Tal vez Lo siga haciendo Después de que me gradúe Del instituto Quiero decir No es como si vaya a ir A la universidad Eiko No puedes hacer Lo que él te diga Está intentando Engañarte Una persona Analista como tú No entendería Cómo es Tú vas a ir A una universidad Buena Y trabajar En una compañía Elegante Y entonces ¿Qué? Al final del día Tu vida va a ser Completamente aburrida Quiero decir ¿Es en serio Así como quieres vivir? No estoy segura Todavía Pero sea como sea Aún así Deberías intentar Alejarte de él Tanto como puedas Así que no vas a ayudarme Ah Olvídate de ello Puedo Arreglármela Si dejo que algunos Clientes Me lleven De cita Con ellos Después del trabajo Eiko Es precisamente Lo que está intentando evitar Eiko Espera No quería Tener que hacer esto Pero su casa Me ha estado enviando Mensajes de textos Casi constantemente Recientemente Ha estado empezando A preguntarme Si mi hermana Y yo vivimos solas Y que estaría contento Que estaría Encantado De ayudarnos Incluso hoy Me ha preguntado Si todavía estoy contento Con mi novio Escúchame Eiko No va en serio Contigo No me digas Todas estas mierdas Su casa Es tan Bueno que Se preocupa De mis amigas Por mi Espera Te estabas Me enviando Mensajes de texto Con él A mis espaldas Que demonios Makoto Era Casi siempre Él enviando Mensajes de texto A mi Tienes Las notas Tienes El atractivo El aspecto Un novio guay Eh mira Gracias ¿Y en serio Todavía quieres más? Su casa es todo Lo que tengo No me lo puedes Arrebatar No es lo que Intento hacer Si claro Mantén tus manos Alejadas de él Nunca te perdonaría Si me lo robas Makoto ¿Qué hacemos aquí? ¿Hemos pedido algo? Solo la bebida ¿En serio? ¿Su casa es todo Lo que tiene? ¿Sabes? Creo que es exactamente La clase de chica Que esas bandas En Shinjuku Están buscando Solitaria Chicas solitarias Y Deprimidas Que no tienen Ningún otro sitio Donde Aliviar sus frustraciones La familia de Iko Es Bastante Esa forma de decirlo Quite well off Bastante Buena Como Adinerada No sé si realmente Pero bueno Su hermana Perdón Su hermano pequeño De muchos talentos Parece que es El El único centro de atención De sus padres Sin embargo Estoy segura de que Por eso Se enamoró de su casa En primer lugar Le trata como que es especial Que sus padres La ignoran Guay Pero pedirle a un estudiante De instituto Su dinero No es No es El comportamiento Normal De un novio Tiene que darse cuenta De eso Tú vas a ayudarme ¿Verdad? ¿Cómo? Por supuesto ¿Qué vamos a hacer? Eh Ella se lo merece Ella se lo ha buscado A lo mejor Podemos entrar Al mundo este A ver si hay alguna Cosa que rebuscar Por ahí Aparte Tenemos que volver Algún día A hacerlo del tío Que usa chetos Que ya podemos Contrarrestarlo Sí No veo Por qué no Gracias Me alivia saber Que Me alivia oír eso Eiko está Bendecida Tiene la suerte De tener tanto dinero Y una De tener dinero Y una familia Aún así Está intentando Separarse de ambos De su dinero Y de su familia Casi es exactamente Lo opuesto a mí Pero supongo que En cierto modo Verla ahora Es casi como Verme a mí misma En el pasado No sé yo Estaba tan ciega Por mis propias Convinciones Que nunca Me detuve A considerar Otros puntos de vista Alternativos En el mundo Pero Esa no es la forma No es forma De vivir Intento mostrarle A ella eso Justo como Hiciste tú Conmigo Siento un fuerte Vínculo de confianza Con Makoto Nivel 8 También Pues tenemos Un triple Empate De niveles 8 Ahora mismo Posibilidad De soportar Un ataque Que la mataría Con uno de vida Eso es bueno Siempre Makoto puede Soportar Ataques Ahora Sé que quiere Que me mantenga Fuera De sus asuntos Pero nunca Me lo perdonaría Si dejo Que esto ocurra Cuál es la forma Buena De vivir De cualquier forma Vamos a intentar Cazar A ese horrible Anfitrión Así que Tras de saber Una vez que sepa Cómo hacerlo Ahora está subiendo Rápido Gracias a Dios Porque lo que costó Superar el nivel 5 Por la exigencia Del 5D Atractivo Que menuda exigencia Gracias por lo de hoy De nuevo Nos vemos luego Está compensando Más o menos Pero bueno Aún así Nadie sabe Si de verdad El siguiente nivel Va a ser inmediato Esta noche Quiere quedar El tío de la tienda De armas Y eso es todo Eso es todo Ah no La ajedrez espacial También Pero vamos a dejarlo Por hoy El próximo día El sábado Que viene Tenemos que llegar Justo Hasta antes Del jefe El próximo día Lo dejamos Antes del jefe Literal Y el domingo Podemos hacer el jefe Y más historia Por fin Pero es que Estas partes En las que hay que quedar Con gente Siempre se alargan Así que eso Vamos a guardar En esta ranura De guardado Definitivamente Y La semana que viene Por la noche Podemos jugar Algún juego En la consola Podemos subir A gallas Porque la semana Que viene Tenemos opciones El tío de la tienda De armas Y tenemos opción La El jefe espacial Es una opción Siempre Y el de la tienda De armas También En realidad Por las noches No tenemos más Más cosas que hacer Pero bueno La semana que viene Volveré a guardar Solo porque sí Podemos hacer el jefe De verdad El sábado Terminamos estos enlaces Sociales que nos quedan Y a ver si Completamos algún Follisque nuevo Porque esta semana Nos hemos quedado Velas Y Y Y el jefe Por Dios El jefe de una vez Así que eso Nos vemos la semana que viene Así que nada más Esto ha sido un poco Enlaces sociales Y nada más Pero hay que hacerlo En algún momento Ya tenemos ahí Muchos niveles Casi casi Y a puntico Así que eso Adiós Nos vemos la semana que viene Adiós Se acabó Adiós Y no es por ahí ¡Afuera! ¡Gracias!